Difícil ha sido la labor de convencimiento de las autoridades que han sumado esfuerzos para que la ciudadanía considerara la gravedad en el incremento de contagios por el coronavirus en la ciudad, por lo que ya comenzaron las restricciones buscando proteger a los más vulnerables. El consejo está conformado por diferentes directivos de salud del municipio, Policía y Tránsito, la Sedena, Guardia Nacional. El consejo está conformado por diversas autoridades del municipio y el estado, así como expertos en salud y el sector productivo de Nogales. Y buscando avanzar y revertir los contagios desde este viernes, se dio a conocer que los adultos mayores que trabajan en los centros comerciales regresarán a casa. Ahorita en esta reunión se tomó el acuerdo de proteger a nuestros adultos mayores, ya que ahorita la incidencia de casos hospitalizados, casi la mayoría son adultos mayores los que están hospitalizados y esto va en aumento cada día. Entonces, todos los adultos mayores, por lo pronto que trabajan de paqueteros, se regresan a su casa, los vamos a regresar a su casa. Nosotros, como comité, se tomó el acuerdo, pero regulación sanitaria al fin es la que decide. El semáforo naranja representa que las personas que requieran atención hospitalaria por COVID tienen menos espacios y solo está a un paso de que el semáforo indique la saturación hospitalaria. Por ello, se invita a la ciudadanía a tomar conciencia de la gravedad en la que se pone a las personas vulnerables y acaten las restricciones con las próximas celebraciones. Claudia Gómez, Mega Noticias.